Hola y bienvenidos a Cocina y Vida Saludable. Mi nombre es Paola. Hoy prepararemos panqué de dátil, un pan ideal para estas fiestas decembrinas y lo mejor es que por su ingrediente estrella, el dátil, no lleva azúcar añadida. Espero que les guste. Ocuparemos tres tazas de amaranto, una taza de harina de coco, tres cucharadas de aceite de coco, una cucharadita de canela en polvo, un limón, un huevo, una taza de leche y una taza de dátiles. Iniciaremos licuando el amaranto. Mezclamos el amaranto molido con la harina de coco y la canela en polvo. El amaranto es considerado un superalimento debido al alto valor alimenticio-nutricional que posee de forma natural. Es un alimento ancestral que cultivaban los aztecas, los mayas y los incas. A la mezcla anterior añadiremos la ralladura de limón, teniendo cuidado de únicamente rallar la parte verde de éste. Picamos los dátiles en cubos pequeños. El dátil es un fruto obtenido de una palma. Nos aporta fibra, vitaminas A, C, E y del complejo B y minerales como calcio, potasio, magnesio, hierro, entre otros. Añadimos los dátiles a los ingredientes secos, mezclándolos perfectamente para que estos queden bien distribuidos. En otro recipiente mezclamos el huevo y el aceite. Integramos las dos mezclas. Añadimos la leche y la integramos hasta obtener una masa uniforme. Vamos a engrasar un molde. Yo aquí tengo uno de 10 x 25 cm aproximadamente, en el cual vamos a vaciar la mezcla. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados y llevamos a hornear durante 50-60 minutos o hasta que, al introducir un palillo, éste salga seco. Esperamos que hayan disfrutado esta receta y que se animen a preparar este delicioso panqué. Los invitamos a que se suscriban a este canal, nos regalen un like y compartan este video.